La palabra es la misma ayer, hoy, hoy, hoy. La palabra es la misma ayer, hoy, 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 hoy. La palabra es la misma ayer, hoy, 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 hoy. Muy contentos, agradecidos con nuestro Abba Kadosh por las bendiciones que todos los días recibimos. El nuevo día, el nuevo comienzo, el Cheminí. Gracias a todos y cada uno de nuestros amados líderes, pastores de Israel Casa Integral en las naciones. Y para todos los que nos acompañan desde diferentes puntos también, por primera vez, algunos en Israel Casa Integral. Bienvenidos, bienvenidos. Todos sean, repito, muy, pero muy bienvenidos. Una jornada apasionante con un tema extraordinariamente importante en la vida de todo ser humano sobre la faz de la tierra. No importa cuál sea tu condición económica, social, política, jerárquica, reyes, gobernantes, hombres del común, profesionales, médicos, en cualquier área de la vida, todos hemos recibido en algún momento una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad y probablemente muchos a su vez más de una oportunidad en la vida. En la salud, en la economía, en el hogar, en el trabajo, en el matrimonio, etcétera, con nuestros hijos. Segundas oportunidades y vaya que la oportunidad de un nuevo comienzo siempre será bienvenida. Y Adonai, en su infinita misericordia, en su vitajón, en su confianza, en su bondad, sí que nos extiende la mano y nos brinda segundas oportunidades. He recibido algunos mensajes que ustedes me envían, hermanos, compartiéndome algunos testimonios muy interesantes de cómo la vida les ha ofrecido segundas y terceras y más oportunidades. Pero sin embargo, nos hemos encontrado con la sorpresa. Ayer recibí un testimonio muy, muy bonito. Procuraré compartirlo en otro de los programas de cierre. En el que me impresionó la historia, el testimonio. ¿En qué sentido me impresionó? Me impresionó en el sentido de entender, comprender, que aunque Adonai en su bondad nos entrega segundas oportunidades. ¿Sabías tú, amado hermano, o eres tú parte de esta historia en el que muchos seres humanos no aceptan, no esperan, no quieren tener una segunda oportunidad? Pareciera que es imposible que esto ocurra. Pero sin embargo, vamos a ver bíblicamente, a la luz de nuestra Kadosh Torah, a la luz de la palabra, escrito está, como hombres, naciones, pueblos, líderes, reyes, no aceptaron una segunda oportunidad. Acompáñenme, por favor, gracias al libro de Segundo Libro a Corintios, Segundo Libro a Corintios. Y vamos a tomar en el Segundo Libro a Corintios, el capítulo 6. Papel y lápiz, recuerden mis amados, papel y lápiz, porque quien no escribe, se le olvida. Quien no toma nota, se le olvida. Mira, si se nos olvida a los que tomamos nota, ¿cómo será a los que no toman nota? Ayer me decía una hermana, Pastor, yo vi el programa, me pareció muy buen programa, pero no recuerdo realmente lo que dijo. Esta cabeza mía, esta memoria. Bueno, para eso tomamos nota, porque si a los que tomamos nota se nos olvida, cuánto más a quienes no toman nota. Muy bien. Segundo Libro a Corintios, en el capítulo 6. Leamos su parte inicial, dice capítulo 6, Segundo Libro a Corintios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Adonai. Hablamos de la gracia y concluimos que la gracia no es un permiso, no es una licencia para pecar. Mal entendido el concepto de gracia, pareciera ser que se convirtió en una moda, en un estilo de vida, pues por la gracia de Hachén todo es perdonado. Por la gracia de Hachén no importa, yo sé que puedo cometer errores, pecar, 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 y luego arrepentirme, entre comillas, remordimiento. Y con el remordimiento y tres oraciones, ya solucionamos el problema y todo está perdonado. Esa no es la gracia de Adonai. Ustedes recuerdan cuando la vida de Noaj, que es una de las enseñanzas más bonitas en la historia de la vida de Noé. Noé, Noaj, dice la palabra que fue hallada gracia, Adonai halló gracia en Noaj. Y esa gracia tenía que ver con obediencia, tenía que ver con santidad, tenía que ver con identidad, tenía que ver con pertenencia, liderazgo, responsabilidad ministerial, sacerdotal, como esposo, como padre. Hombre, la gracia de Adonai no es que me cae bien, me simpatiza, que bien habla, que buenos chistes cuenta. No, no, esa no es la gracia de Adonai. La gracia de Adonai no es el carisma que las personas puedan tener. Y esa palabra carisma, propósito, gracias para quienes toman nota, recuérdenme, por favor, cuando se los digo, por favor, alguien tome nota. Y recuérdenme, vamos a tener que hacer un programa en el que entendamos el concepto del carisma. Carisma, ¿por qué? Hace muchos años, y permítanme cuento estas historias, porque son muy interesantes, sobre todo en el concepto de aclarar ideas, pensamientos. Hace muchos años, en el Ministerio de Israel Casa Integral, alguna vez una persona nos dijo, es que ustedes son carismáticos. Carismáticos, seguramente entendiendo una congregación, carismáticos seguramente entendiendo, no sé, una denominación, carismáticos. No sé a qué esa persona se ofendió o se sentía incómoda con los pastores al faro porque eran muy carismáticos. No sé, repito, si hacía reflexión sobre una religión, un concepto, o no sé cuál sea el concepto que esa persona pudo tener frente al carisma. Pero si alguien ahí en nuestra Biblia carismático, por favor, evidentemente es nuestro amado Yeshua Hamashia. Entonces, en otra oportunidad, porque no es el programa de hoy, pero definiremos qué es el carisma, qué es ser carismático. Y carismático aquí no habla de un movimiento religioso o espiritual, ni mucho menos. Habla de una característica de la gracia, del favor, de la misericordia de la persona. Bueno, eso será punto. Repito, alguien toma nota y me envía un mensajito. Me dice, recuerde, pastor, que vamos a hablar sobre este tema. Muchas gracias. Dice entonces, a que no recibáis en vano la gracia de Adonai. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Adonai, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En pureza, en ciencia, en longaminidad, en bondad, en el espíritu, en el Ruach HaKodesh, en el amor sincero. En palabras de verdad, en poder de Adonai, con armas de justicia a diestra y siniestra. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí, vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Ahora pues, para responder del mismo modo, ensanchados también vosotros. Bien, mis amados. En este proceso, cuando Adonai nos da una segunda oportunidad, cuando Adonai nos selecciona en medio de la multitud, del tumulto de las gentes, por favor, solo hay una respuesta. Dígaselo a alguien, escríbaselo a alguien, envíale un mensaje hoy a alguien y dile, mira, hoy es el día de aprovechar una segunda oportunidad. Hoy es el día de aprovechar una segunda oportunidad. Para que enfoques tu situación, tu adversidad, tu hogar, tu matrimonio, tu economía, debemos aprovechar la segunda oportunidad. El apóstol Pablo, en este texto, Rab Chaul, en segundo libro, a Corintios, en el capítulo 6, dice, ahora pues, como colaboradores en la obra de Adonai, rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad de Adonai que les ha mostrado. Por favor, compártale este texto a alguien, en su familia, en su entorno, en su trabajo, en su universidad, en su escuela, donde quiera que se encuentre, dile a alguien, por favor, yo, como conocedor y temeroso de la palabra de Adonai, como la Torá lo indica, él es el dador de la vida, él es el dador de la gracia, del favor. Amado hermano, familiar, tío, papá, mamá, hermano, primo, sobrino, cuñado, suegra, no desaproveches una segunda oportunidad. Cuando Rab Chaul nos habla sobre este tema, recordemos que en su historia, en la vida de Pablo, Pablo, pues él venía de ser un perseguidor del pueblo creyente. Todos conocemos esa historia. Pablo perseguía y a través de la orden y sus soldados encarcelaban, seguramente maltrataron y evidentemente causaron la muerte a muchos creyentes. ¿Por qué razón? Porque él entendía para su tiempo que todo creyente en la Kadosh Torá era un hereje y que estaban siguiendo a un líder que había sido muerto y por lo tanto él los perseguía, entendiendo que había una enseñanza, una falacia en todo lo que hacían. Pero es entonces cuando directa y personalmente Yeshua Hamashia se confronta o confronta mejor la vida de Pablo y todos conocemos la historia en el camino a Damasco. Y es allí justamente cuando Yeshua le ofrece a Rab Chaul una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para cumplir el propósito para el cual había sido llamado. El libro de Jeremías nos dice desde el momento en que fuiste concebido, desde el momento y aún antes de la misma concepción, yo te había considerado y te había llamado. Yo te había establecido para un propósito sobre la tierra, para servir, no para ser servido, para servir, para que el propósito del ministerio continúe. Y vemos como ahora Pablo recibe de parte directa de Yeshua, nuestro Machía, una segunda oportunidad. Y vemos a su vez en esta historia apasionante como Pablo acepta su asignación y su vida, esa vida militar, esa vida política, esa vida social, esa vida jerárquica, esa vida autoritaria, esa vida de persecución hacia los creyentes, esa vida cambia a un giro de 180 grados y nunca olvidó, absolutamente nunca olvidó esta segunda oportunidad. Por favor, dígalo conmigo, escríbalo aquí en el chat. Rab Chaul nunca olvidó su segunda oportunidad. Y hago énfasis en esta historia porque muchos de nosotros no solamente hemos tenido una segunda oportunidad, muchos de nosotros seguramente hemos tenido cuantas oportunidades en la vida y sin embargo recaemos en el deleite, recaemos en la debilidad, recaemos en nuestro pensamiento, digo, digo, en el sentido de hacer nuestra propia voluntad como me parece, cuando me parece y como a mí me parece. Nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer porque yo sé lo que tengo que hacer. Como diría ese dicho popular, es que yo no tengo pelos en la lengua para decirle a la gente la verdad en su cara, que es una expresión tan absolutamente incorrecta, porque no se trata de no decir la verdad, se trata de ser prudentes, prudentes, prudentes. La palabra nos llama a prudencia, a sabiduría, a entendimiento. ¿Y cuántas veces recaemos en una lachonara? ¿Cuántas veces recaemos en un chisme, en una crítica, en una calumnia, en una murmuración? Y sin embargo seguimos, 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 seguimos con el mismo contratiempo. Y aunque recibimos las oportunidades, volvemos, como dice el dicho popular o la palabra, incluso lo menciona el cerdo, aunque lo vistan, lo laven, lo bañen y lo arreglen, lo perfumen, siempre volverá a la porquería. Así es que, mis amados, nunca olvidemos la oportunidad que Adonai nos ha dado. Nunca. Nunca dejemos de lado que nuestra vida requiere un cambio de 180 grados, una techuvá, arrepentimiento, no un remordimiento de momento, casual. Nosotros vemos cómo Pablo ahora enfrenta su ministerio y dice el libro de los hechos, en el capítulo 20, verso 24. Acompáñenme, por favor, con el texto. Dice, No me importa cuánto haya de sufrir ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar realmente la misión para la cual yo he sido llamado. Terminar con gozo mi carrera y la tarea que Yeshua HaMashiach me entregó, me determinó, me señaló, me produjo defunción. Dar testimonio, por favor, Hechos 20, 24. Dar testimonio del inmenso amor de Adonai. Pablo nos narra en sus historias cuán agradecido está porque Adonai lo elige y le permite servir al propósito del ministerio. Cuántos de nosotros nos hemos preguntado en qué momento Adonai nos ha dado una segunda oportunidad. Y voy a hacer una pequeña mención a algo que lo he mencionado en otros programas anteriores. Y repito, no quiero cansarlos con la misma historia, pero sé que hay muchas personas que están hoy aquí acompañándonos por primera vez o para quienes van a ver esta enseñanza por primera vez. Saben, hace muchos años en mi vida profesional, laboral, por ejercicio propio de mi labor, debía portar arma. Portar armas. Una identidad oficial, una placa de identidad oficial, unas armas, etc. Y me sentía, pues, muy contento, creyendo que portando un arma tenía la solución en mis manos a muchas cosas. Parecía que un arma me daba fortaleza, esa arma me daba importancia, esa arma me daba autoridad, esa arma me daba prestigio, reconocimiento, y la gente cuando me veían con un arma como que sí tomaban un respeto, ¿verdad? Bueno, estas armas, cuando las portamos, ¿por qué una persona porta un arma? ¿Por qué un oficial de policía o los agentes secretos, por ejemplo, en los gobiernos, las escoltas de los presidentes, ¿por qué portan armas? Porque las armas están hechas para usarse en el momento que se requiere. ¿Cuándo una persona que porta armas sabe que al momento de desenfundar su arma la debe usar y no solamente la puede mostrar? Un arma se hizo para defensa personal o para un ejercicio profesional. Nos preparamos para usar un arma. Fui preparado durante mucho tiempo en la academia para formar parte de armamento, de ejercer la labor propia de un arma. Nunca, Gloria al Eterno, tuve que hacer uso de ella en mi trabajo, repito, en mi actividad. Pero sí ocurrió una situación en la que algún día, después de una labor de investigación que venía realizando por varios meses, fui víctima de un grupo de personas en la calle. Nada con mi trabajo fue un asunto totalmente circunstancial de la calle, típica situación de calle en el que fui abordado por aproximadamente cinco personas. Digo aproximadamente porque fue lo que pude percibir en su momento. Después en la investigación se capturó a esas cinco personas. Pero de momento fui abordado por cinco personas quienes me tomaron. Fue una situación muy difícil, hermanos. Fue un momento muy difícil. Y pese a que tenía arma y experiencia y había sido formado y preparado para usarla y defenderme frente a estas situaciones, me fue imposible hacer absolutamente nada frente a un grupo de delincuentes en la calle. Con la misma arma que mi arma, con la misma arma de dotación oficial, con la misma arma golpearon mi cabeza tan terriblemente fuerte. Bueno, asumo que fue con mi arma. No sé realmente con qué ocurrió, pero recibí un golpe muy fuerte en mi cabeza y ese golpe tan fuerte en mi cabeza ocasionó, voy a decirlo entre comillas, un desmayo, perder el conocimiento. Pero ahora lo voy a hablar en el sentido más profundo, legal, espiritual, y es que me quitaron la vida. Literalmente, lo que estoy mencionando es literal. Pude ver cómo mi vida salía de su cuerpo, cómo me levantaba a través de un túnel, etcétera, etcétera. Es una historia tremenda. Nunca me atreví a compartir esta historia con las personas en aquellos años, en estos tiempos, porque parecía que lo que me había ocurrido sería un absurdo, sería una burla. Nadie podría entender o creer lo que me estaba ocurriendo. Sin embargo, en el proceso de ir en ese túnel, en una paz, en un chalón, en un gozo, en una presencia maravillosa de parte de Adonai, que es imposible, literalmente es imposible describir, repentinamente yo pronunciaba estas palabras y le decía al Abba Kadosh, yo le decía, Padre, sin conocer de la palabra, escúchenme, sin conocer de la palabra. Recuerden, vengo de un trasfondo religioso tradicional, pero sin embargo, hablaba con Dios y le dije, Padre, por favor, no me quites la vida. Padre, mi mami, pensé en mamá, mi mami no soportaría esta noticia, sería algo desbastador para ella, por favor, no me quites la vida. Y para resumir la historia, repentinamente, así como subía en ese túnel, repentinamente descendía a una velocidad impresionante con una situación incómoda, extraña, y pude ver perfectamente mi cuerpo puesto en una calle en Bogotá y entrar a mi cuerpo y levantarme. Al abrir mis ojos, las gentes que estaban alrededor, que eran muchos, curiosos, 10, 11 de la noche en una zona terrible en Bogotá, al que me habían llevado y me habían colocado en ese sitio, las personas corrían despavoridas y gritaban, está vivo, está vivo, está vivo. Yo no podía entender nada de lo que había pasado, estaba en shock frente a la experiencia espiritual que estaba viviendo, pero lo traigo a colación porque ese día entendí que Adonai me había dado una segunda oportunidad. El tiempo, el llamamiento, la misión, como en el Rab Shaul, como en la vida de Rab Shaul, que Adonai me había entregado, no se había cumplido. Pasan los días, esta historia nunca la comparto, pienso en ella todo tiempo, hasta que un día, recién empezábamos nuestro noviazgo con la pastora Pili, fuimos a cine, la primera y tal vez de las únicas veces en la vida que fuimos a un cine. Apenas en comenzando nuestra amistad, nuestra relación, fuimos a un cine. Y en aquel día, cuando fuimos a esa película, a ese teatro, sin pensar, entramos a ver una película y encontramos, usted seguramente la vio, la han visto, si no la han visto, búsquenla, está disponible en internet, que se llama Gosh, la sombra del amor. Confírmeme aquí en el chat quienes la han visto, por favor. Gosh, la sombra del amor. ¿Cuándo vi esa película? En esa película es exactamente la historia de lo que había ocurrido en mi vida. Esa película muestra con evidencia, con vivencia, tal cual yo lo viví, tal cual yo lo experimenté, exactamente lo que había ocurrido en mi vida. Yo recuerdo estar en ese teatro y paralizado frente a lo que estaba viendo, pensaba, si alguien hace una película y presenta estas escenas, es porque definitivamente esto ocurre. Es decir, que lo que me pasó no fue una ilusión, no fue una pesadilla, no fue un sueño. Es porque realmente si alguien se atreve a mostrar estas escenas, es porque evidentemente esto ocurre. Pasan los días, tengo que superar esta situación emotiva, es muy difícil, pero yo ahora entendía que, repito, si alguien lo produjo así, es porque sí podía suceder. Aparece en mi vida una persona de una religión que toca puertas permanentemente. Vino a nuestra puerta en el apartamento, tocó en nuestra casa y me pidió que si podía hablar conmigo sobre temas de la palabra. Ahora le permití que pasara, nos sentamos en esos tiempos, hablamos, un hombre joven y cuando conocí de su carisma, cuando conocí de su madurez, un hombre muy joven, muy joven, muy joven, pero con un conocimiento extraordinario de la palabra, un conocimiento que por supuesto yo no tenía. Y empezamos a trabajar con él, vino, venía a visitarme una vez a la semana, me compartía la enseñanza bíblica y un día tuve la confianza de decirle a esta persona lo que me había ocurrido y le dije, sabes, quiero compartirte una experiencia que viví y le conté todos estos detalles. Este joven no era un joven cristiano, de hecho, pues predican la Biblia en su manera, en su doctrina, en su línea teológica. Pasaron cerca de tres meses cuando le compartí mi historia, vino un día a nuestro apartamento y me comentó que había sido trasladado del país, debía salir de Colombia, irse hacia otro país, de hecho, hacia los Estados Unidos, de hecho, era una persona americana, joven americano, hablando un muy buen español. ¿Cuál es mi sorpresa cuando este joven, cuando viene a despedirse, trae consigo en su mano una Biblia, que es mi Biblia, de hecho, la primera Biblia que tuve en mi vida y que he tenido durante toda mi vida y que conservo y que aquí tengo presente? Ah, aquí está, justamente aquí la tengo. Este joven vino a traerme esta Biblia. Una Biblia, Reina Valera, que ha sido mi Biblia que ha sido mi Biblia que ha sido mi Biblia de toda la vida, compartida, leída, estudiada, subrayada por todas partes y repito, él no, su religión no es la cristiana. Enseña la Biblia en otra doctrina, pero él vino a despedirse y me dice, me dice, Roberto, tengo para ti un presente, te voy a dejar esta Biblia. Aquí está, firmada, dedicatoria, fecha, día, hora. Está un poco viejita mi Biblia, pero aquí está. Y me dijo, cuando tú me compartiste tu experiencia, déjame decirte que Dios te dio una segunda oportunidad. ¿Sabes por qué te dio esa segunda oportunidad? Porque tu tiempo no se ha cumplido, porque el trabajo, la misión, el propósito para el cual Adonai, bueno, Dios te ha llamado en su momento, no se ha cumplido. Prepárate, escucha la voz de Dios y cumple el propósito para el cual él te escogió. Nunca entendí, por supuesto, lo que me decía. Nunca entendí lo que me decía. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta que pasan los días, pasan los años y ya ustedes conocen parte de esa historia. Adonai produce una alteración en mi diario vivir, una adversidad en mi diario vivir, en mi aspecto laboral, económico, y esa situación me lleva a buscar por primera vez en mi vida una palabra, un ministerio, una conexión con el propósito de Dios. Y es allí donde aparece Josué 1, 8, 9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Si escuchas esta voz, si meditas en esta palabra de día y de noche y haces conforme a todo lo que en ella está escrito, entonces yo prosperaré tu camino y todo te saldrá bien. Y no me cabe la menor duda que esa primera palabra que Adonai me entregó en mi segunda oportunidad hasta el día de hoy se ha cumplido. Bien, perdónenme extendiéndome un poco en esta historia, pero creo que viene muy bien a lo que estamos tratando. Viene muy bien a lo que estamos tratando en especial, amados, porque suena interesante pensar que todos esperamos en algún momento una segunda oportunidad. Pero sin embargo, ¿qué tal si vamos a la lectura bíblica y concluimos que no todos están dispuestos a aceptar una segunda oportunidad? Pregunto, contesten por favor aquí en el chat. ¿Usted alguna vez ha rechazado una segunda oportunidad de parte de Adonai en su vida? Probablemente la respuesta al unísono sea no, 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 de ninguna manera. Pero si hacemos una ligera evaluación, una auditoría espiritual, nos daremos cuenta que muy probablemente en muchas ocasiones le hemos negado a Dios, a Adonai, a nuestro amado Hashem, a Yeshua Hamashia, le hemos negado recibir una segunda oportunidad. La lectura bíblica, repito, está absolutamente llena de oportunidades que Adonai nos brinda. Pero vamos a ver un caso en particular. Vamos a ver un caso específicamente establecido a través de la vida de un hombre que todos conocemos, el rey Saúl. Saúl fue, como sabemos todos, el primer rey en Jerusalén, en Israel. Fue elegido por parte de Adonai para cumplir una función como rey, como líder, dirección de su pueblo, Israel. Pero cuando Adonai le dio una oportunidad para demostrar su obediencia, su fe, su emuná, su vitajón, sabemos en la historia que no pudo cumplir ni mantener el compromiso. Adonai puntualmente le ordena que destruya completamente a los amalecitas, no solamente a ellos, sino aún todo lo que poseen. Pero sin embargo, el rey dice la palabra que guardó lo mejor del botín en esa guerra para sí mismo. Esas vaquitas nos pueden servir, esas gallinas nos pueden servir para prepararnos un buen caldo y empieza a ocurrir que cuando Adonai dice despójense de todo aquello y nosotros empezamos a decir no, esto probablemente no, esto tal vez lo necesito, esto, esto, como resultado de esta historia todos sabemos repito el contenido de la historia de Saúl, no sé si necesitamos entrar en los detalles, Adonai retiró completamente el apoyo que venía consigo en la vida del rey Saúl y por supuesto ordenó de inmediato su reemplazo y su reemplazo de hecho ya había sido preparado con antelación, sabemos cuándo fue ungido David como rey de Israel esta es una historia que repito si quisiéramos entrar un poco en detalle frente al contenido de este de esta vida en la historia del rey Saúl iremos un momento al primer libro de Samuel acompáñenme un momento para no dejar de lado el texto bíblico por favor en el primer libro de Samuel cuando leemos en el capítulo 1 nos habla de su nacimiento y a partir del capítulo 1 nos menciona recordemos el cántico de Ana capítulo 1 Adonai llama a Samuel en el capítulo 3 el joven Samuel ministraba a Adonai en presencia de Elí y la palabra de Adonai escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Adonai donde estaba el arca de Adonai y antes que la lámpara de Adonai fuese apagada Adonai llamó a Samuel y él respondió eme aquí y corriendo luego a Elí dijo eme aquí para que me llamaste y Elí le dijo yo no te he llamado vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó y Adonai volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo eme aquí para que me has llamado y él dijo hijo mío yo no te he llamado vuelve y acuéstate y Samuel no había conocido aún a Adonai ni la palabra de Adonai le había sido revelada Adonai pues lo llamó la tercera vez y Samuel a Samuel y dijo eme aquí para que me has llamado entonces Elí entonces entendió Elí que Adonai le hablaba al joven y le dijo Elí a Samuel ve y acuéstate y siempre que te llamare dirás habla Adonai porque tu siervo oye así fue Samuel y se acostó en ese lugar y vino Adonai y se paró y llamó con las otras voces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y Adonai dijo a Samuel y aquí haré una cosa en Israel y a quien la oyere le reteñirán ambos oídos y aquí el día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin aquí entonces nos habla del llamamiento posteriormente viene en el capítulo 5 el arca de los filisteos los filisteos devuelven el arca Israel pide rey que es una historia que ya compartimos en su momento en el capítulo 8 Israel pide rey queremos a un hombre todos los pueblos tienen un rey nosotros queremos un rey y entonces Saúl es elegido rey había un varón en Benjamín hombre valeroso el cual se llamaba se llamaba Cis hijo de Abiel hijo de Ceror hijo de Bercor hijo de Afía hijo de un Benjamita y tenía un hijo que se llamaba Saúl joven y hermoso entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo en el verso 6 del capítulo 9 dice él le respondió he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne que todo lo que dice acontece sin falta vamos pues allá quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino y un día antes que Saúl viniese Adonai había revelado al oído a Samuel diciendo mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos toda la historia del libro de Samuel acerca de Saúl la guerra contra los filisteos y viene entonces el momento al que nos referimos puntualmente y Samuel dijo se complace Adonai tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Adonai ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es rebelión y como ídolos de idolatría o abstinención o abstinción por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai yo también te he desechado para que no seas rey por cuanto tú desechaste la oportunidad por cuanto tú desechaste el propósito por cuanto no aceptaste el llamamiento para que lo cumplieras conforme a lo que está escrito entonces yo desecharé de ti la oportunidad de la vida el primer ejemplo que tenemos repito con absoluta claridad y evidencia bíblica es Saúl Saúl no aprovechó su segunda oportunidad pregunto no vamos a entrar a todos los detalles solo estamos mencionándolos pero por favor cuántas veces nosotros repito hemos cedido a nuestra sordera espiritual hemos cedido a nuestra la shonara con conocimiento de causa porque repito una cosa es la omisión pero otra cosa es la acción y sabiendo que estamos haciendo algo indebido y sabiendo que estamos algo haciendo algo fuera del propósito de Adonai sin embargo insistimos y persistimos en hacerlo y por cuanto esa segunda oportunidad de vivir una vida cadosh íntegra con rectitud entonces yo retiraré como diríamos en términos muy coloquiales retiraré mis afectos de ti dígalo por favor escríbalo en el chat debo aprovechar mi segunda oportunidad como dice nuestra amada pastora pili un refrán que ella repite con mucha frecuencia el que se golpea dos veces con la misma piedra merece romperse la cabeza y usted dirá pero pastor es que ese refrán es un poco fuerte pero por favor cuántas veces nos hemos golpeado la cabeza con la misma piedra cuántas veces hemos cometido el mismo error cuántas veces hemos cometido la misma falta cuántas veces volvemos por el mismo camino que no debemos caminar cuántas veces decimos lo que no tenemos que decir cuántas veces invertimos en lo que no tenemos que invertir cuántas veces nos distraemos de una convocatoria de un shabbat por asistir a una reunión social o un compromiso cualquier otra cosa que no es importante como nuestra vida espiritual en el cumplimiento y en la obediencia del shabbat y nos apartamos de él y cuántas veces nosotros no permitimos que la segunda oportunidad venga a nuestra vida yo sé que pareciera un poco fuerte lo que estoy mencionando hermanos pero es que venir a Torah no es estar en la religión tradicional hermanos venir a Torah no es estar en el contexto evangélico que tú vas a tu servicio dominical cuando quieres cuando te parece cuando puedes saben aquí mismo en la ciudad donde estoy y no estoy siendo pillorativo con lo que voy a mencionar es para la luz del testimonio estas congregaciones americanas son espectaculares gigantes tienen los recursos tienen las posibilidades físicas edificios transportes gimnasio lo que quieran y sus miembros firman una membresía a la que pertenecen durante 20 30 40 50 60 70 años ahí han sido miembros de esa congregación durante toda la vida no solamente ellos sino sus abuelos sus bisabuelos sus tatarabuelos han sido miembros de esa congregación asisten a su servicio dominical eventualmente una vez al año físicamente una vez al año y esto es textual lo que estoy diciendo se congregan es decir cuantos miembros tiene la iglesia y ellos dicen con absoluta claridad 2000 miembros oh wow que bonito cuantos se congregan en el servicio estoy hablando en el servicio dominical cuantos se congregan 20 o sea que 1800 donde están bueno en la playa en el campo de golf en Europa viajando por las naciones disfrutando de su casa de campo navegando en el lago en el jet ski y porque no asisten porque pues son miembros pero una cosa hacen sus diezmos y ofrendas nunca faltan es decir en eso los americanos son escéticos sus diezmos y sus ofrendas sus cheques sus depósitos llegan a la congregación durante los tantos años de membresía aunque ellos físicamente no estén presentes y esto pareciera una manera extraña de ser creyentes qué tipo de creyentes somos bueno no estamos juzgando ni estamos criticando esa situación estoy tratando de aplicar pedagógicamente venir a Torah no es ser un turista venir a Torah no se trata de ser un miembro de un club al que tú pagas tu afilación semanal quincenal mensual no 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 hermanos venir a Torah significa obediencia venir a Torah significa ser partícipe vivo presente de lo que estamos haciendo por lo tanto Saúl no aceptó esa segunda oportunidad y vimos las consecuencias sobre su vida quienes no aceptaron su segunda oportunidad quienes más no aceptaron su segunda oportunidad escríbalo en sus notas por favor Judas Escariote Judas uno de los discípulos uno de los doce discípulos que acompañó a Yeshua que caminó con él que compartió con él que vivió su vida su testimonio que vio los milagros que vio escuchó participó absolutamente de todo lo que Yeshua estaba formando en el discipulado pero Judas un día decide por voluntad propia que debe entregar a este hombre a su líder por favor subráyelo debe entregar a su líder por favor subráyelo debe entregar a su líder debe entregar a su líder y estamos tomando las clases de liderazgo con los líderes y con los hermanos de Israel Casa Integral en las naciones cada pastor está desarrollando la tarea de liderazgo como es que este discípulo decide entregar a su líder ¿será que acaso en algún momento nosotros hemos entregado a nuestros líderes? pregunto por favor si alguien contesta y decidió entonces entregarlo apartarse dejar de ser parte del grupo e incurrir en una circunstancia voy a decirlo como literalmente lo conocemos de traición acaso acaso alguna vez hemos sido traicioneros de la visión acaso alguna vez hemos sido traicioneros del ministerio acaso alguna vez hemos sido traicioneros del liderazgo acaso alguna vez hemos sido traicioneros de la enseñanza ¿Algazo alguna vez hemos sido traicioneros de nuestra Kadosh Torá en Jesú Jamashía? Y probablemente la respuesta es sí, evidentemente lo hemos hecho. Hemos traicionado la amistad, hemos traicionado a los hermanos de la fe, hemos traicionado la misma fe, hemos traicionado de tantas maneras el ministerio, el liderazgo y el propósito para el cual Adonai nos llamó. Entonces, esto no es un asunto de Judas, esto es un asunto de tipificar un modelo de una persona que un día no confió plenamente en él mismo y en su determinación y en su identidad. A cambio de esto, entonces, decidió, repito, traicionar la visión, traicionar el ministerio, traicionar el propósito por unas cuantas monedas de plata. Probablemente usted dirá, pastor, yo nunca he traicionado el ministerio por dinero, pero lo ha traicionado por su propio pensamiento, lo ha traicionado por sus propios deseos, por su propia inclinación. Bueno, lo que pasa es que allá hay un hermano que me gusta más, predica más, tiene los ojos azules, más azules que los suyos, pastor, y entonces yo prefiero ir para allá. Bueno, está bien, en un menú usted elige. Gracias a Hachén, el Padre nos entrega el discernimiento, pero el discernimiento desde el punto de vista de la palabra, no el discernimiento desde el punto de vista de mi comodidad, de lo que a mí me parece. Yo conozco a muchos que han dicho, pastor, nosotros nos vamos porque no queremos diezmar, porque un pastor allá dice que el diezmo no es necesario, entonces yo he decidido irme con ese pastor, porque me gusta más lo que ese pastor enseña. Bueno, usted decide, usted elige, el discernimiento es suyo, pero nosotros no enseñamos algo que no esté escrito en la palabra, escrito en la palabra. Y si alguien me muestra literalmente que en la palabra dice no presentarás tus diezmos, entonces hablaremos. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Quiénes desaprovecharon su segunda oportunidad? Estamos viendo a Saúl, estamos viendo a Judas Iscariot, quien decide entonces vender la visión por unas monedas de plata y llevar a nuestro maestro a esa condición de madero. Finalmente, ¿qué hace Saúl? Finalmente, Saúl decide tomar su propia espada y quitarse la vida. ¿Qué hace Judas Iscariot? Finalmente, finalmente Judas decide colgarse, ahorcarse de un árbol. ¿Quiénes no aceptaron la segunda oportunidad? Y aquí sí quisiéramos tomar un tiempo y profundizar, pues los escribas y los fariseos. Sabemos que los fariseos eran hombres líderes, conocedores de la Torá, estudiosos de la Torá, que conocían de los mismos, que conocían de los seiscientos trece mandamientos, que eran estudiosos, meticulosos de la Torá. Pero que a su vez tenían una creencia de sentirse superiores a los demás por ser estudiosos en la Yeshiva, por conocer más de la Torá. Y hermanos, cuando nosotros conocemos más y más de la Torá, no es para ufanarnos o para decirle a nosotros, bueno, es que yo ya llevo como treinta o cincuenta años estudiando Torá, y por supuesto, soy una persona mucho más avanzada que tú, hermanos. Nuestros amados de Judá llevan tres mil quinientos años estudiando Torá, y aún no reciben a Yeshúa Jamashía. Así es que no vengamos a presumir que porque tenemos cinco, diez, veinte, treinta, cincuenta años estudiando Torá, somos más que los demás. No, hermanos. Entre más conozcamos de Torá, mayor humildad debe haber en nuestros corazones. Y a los que les gusta hacer un pot, no sé cómo se llama, algo con una palabra y transmitírsela a alguien, dígalo, escríbalo, por favor, entre más conozco de Torá, más humilde será mi corazón para con los demás. Así es que estos fariseos, Yeshúa habla con ellos y les advierte, y les advierte. Recuerden que lo vimos en el programa la semana anterior. Advertencia. ¡Ay de ustedes! Estudiosos de la palabra. ¡Ay de ustedes, discípulos! ¡Ay de ustedes! Que conocen de la Torá. ¡Ay de ustedes! Que deciden hacer su propia voluntad. Que deciden hacer su propia doctrina. Que deciden hacer su propia creencia. Que deciden incidir en otros, apartándolos del llamamiento. Apartándolos de lo que escrito está. ¡Ay de ustedes! Que a cambio de compartir el mensaje y edificar el mensaje de la palabra, lo critican, lo murmuran, lo transforman, lo cambian, lo alteran, le agregan, le quitan. De muchas maneras. Hay de ustedes que llevan al camino al redil a personas a cambio de llevarlas a los pastos donde se alimenten de la palabra. Los llevan al precipicio para que terminen arrojados allí. Los fariseos se aferraban a sus tradiciones, a sus enseñanzas desde un punto de vista humano, desconociendo y dejando de lado lo que verdaderamente significa una enseñanza en materia de Torá. Amados, sobre el tema de los fariseos, creo que deberíamos también profundizar en otro momento. El libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 39, nos dice cuando los fariseos eran personas que con frecuencia aparecen, con mucha frecuencia en los relatos de la palabra, en los evangelios. Y vemos que en muchas de las ocasiones aparecen precisamente como acusados y acusadores de la vida de Yeshua. Se caracterizaban entonces por hacer de la enseñanza una religión. Se consideraban estudiosos, repito, de la palabra, pero en el sentido de la hipocresía de imponerle al pueblo su propia interpretación de la ley. Y esto de su propia interpretación, hermanos, es un tema que tenemos hoy lastimosamente en boga. Aquí en estos canales de internet tenemos entonces a los rabinos, a los moré, a los roé, que no se laven las manos, que no es necesario el talí, que no se hace necesario encender una vela, que no es necesario cumplir con las misbos, que en el chava esto, que en el chava aquí, que no esto, que no acá, que todos haciendo su propia doctrina. Todos haciendo su propia doctrina. Todos haciendo su propia doctrina. Una doctrina hipócrita, hermanos, es que lo que tenemos que hacer es lo que nuestra Kadosh Torá dice que debemos hacer. Que no, que es que nosotros debemos diferenciar los conceptos rabínicos de los conceptos toráicos. Estamos absolutamente claros en eso. Pero hay cosas como, por ejemplo, y voy a cerrar aquí, con esta historia. El pastor Alfaro repite con mucha frecuencia el nombre Hachem. No me cae, no me simpatiza el pastor Alfaro porque dice Hachem. Eso es cosa de los judíos. Amados, por favor, por favor, hermanos. La palabra Hachem significa en su nombre, bendito sea. Entonces, ¿qué hay de malo que el pastor Alfaro repita el nombre Hachem? ¿Es que acaso es un tema de los judíos? No, hermanos. Es una palabra en hebreo que significa bendito sea. En su nombre, bendito sea. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Entonces, por favor, antes de opinar, antes de murmurar, antes de difamar, antes de calumniar, antes de criticar, antes de juzgar y todas las cosas que ocurren en nuestra vida, preguntémonos, ¿hemos aprendido la lección de nuestra segunda oportunidad? ¿O somos como Saúl, como Judas o como los fariseos, que Yeshua nos ha dado la segunda oportunidad para que cambie tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir y, sin embargo, seguimos incurriendo en el mismo error o en el mismo horror? La vida está llena de oportunidades. Tú eliges aceptarlas o no. Tú eliges caminar por el camino ancho en todos los deleites de la vida o eliges el camino angosto, donde la vida parece difícil, pero es el camino que nos conduce al emet, a la verdad. El camino, la verdad y la vida. Tenemos entonces que aprender a influenciar nuestra vida conforme al manual de instrucciones que Adonai nos ha entregado, nuestra Kadosh Torah. Amados, muchísimas gracias. Creo que el tiempo se nos agotó. Gracias por sus apreciaciones. Gracias por compartir el video. Gracias por dar un me gusta. Gracias por enviarme sus mensajes, sus testimonios, sus opiniones. Me son muy importantes. Y gracias a su vez, hermanos, también por sugerirnos temas. Me gusta cuando ustedes me escriben, Pastor, he vivido esta situación en esta semana, viví esta situación, y me parece que sería un tema importante para tratar. Quisiera saber cómo enfrentar una situación como la que estoy viviendo ahora. Y creo que la situación que yo puedo estar viviendo ahora sea una misma situación que otras personas puedan estar pasando. Y veámoslo a la luz de la palabra que nos enseña nuestra Kadosh Torah. Mis amados, muchísimas gracias. Un muy buen día para todos. Gracias por su compañía. Les espero en el día de mañana. Continuaremos aquí en el tiempo de Torah al instante. John Todd, Shalom. Hemos presentado Torah al instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128 arroba gmail.com Torah al instante Y en el tiempo de